Y encima lo que queda, negocio para lo que ellos quieren, ¿no? Nunca le preguntan a la gente qué es lo que se quiere hacer, ¿no? El déficit habitacional, el déficit de servicios... Había leído, para compartir con vos y analizar la superestructura, era, hay un porcentaje fascista del voto, pero que no llega a algo exorbitante, y hay mayoritariamente un descontento con echar ya al gobierno. Cuando uno también trata de analizar esto es para entender si hay una derechización o hay una legitimación de la crueldad, digamos que es lo que se va a ver ahora a través de los medios y de, por lo menos hasta abril, más o menos, sin hacer futurología, pero que es una legitimación del odio al pobre, del odio al laburante estatal y del golpe a lo simbólico, pero que la proteína de todo esto es el kilo milanes a 5.000 pesos, digamos. Si seguimos pensando que esto es parte de un plan global, ponerle en el que estamos indefenso, la verdad que sí, hay un plan global que siempre estuvo, digamos, se llama Doctrina Monroe, pero ahora negar, no sé, 1.400 pesos el kilo de azúcar, digamos. Sí, por eso, nosotros entendemos que hay un núcleo duro fascista, pero que es lo mínimo, digamos, en ese porcentaje de votos, y después lo que vos decías, ¿no? Nos parece que hay una cuestión bastante, digamos, cruel de que la gente está podrida, está cansada, que no llega a fin de mes, entonces, y que han sabiamente, los medios y los poderes han puesto, digamos, que el problema es lo público, lo estatal, los pobres, digamos, que se gasten eso, que cada cual se les haga laburar, entonces, claro, o sea, está alimentado todo eso, digamos, y por eso la gente entendemos que vota eso. Entonces, y mucha gente que, por ejemplo, ¿qué derecho? Si los pibes no tienen derecho, los pibes que laburan en el RAPI no tienen derecho, los pibes de 20 años no conocen, digamos, todo eso, ¿no? Por eso también entiendo la cantidad de votos de gente mayor de 50 más votando a masa por una cuestión de ese estilo, y la otra de la juventud, gran parte, votando a mi ley. Pero sí, está claro que hay mucha parte de ese porcentaje, que no tiene que ver con la derechización, digamos, desde el concepto. Lo que igual es preocupante porque en eso, en ese margen que sabe que mi ley tiene, se va a mover, digamos, durante este tiempo, ¿no? Entonces, tiene ese porcentaje bastante importante de gente que lo banca, porque lo ha votado de políticas para hacer. Entiendo o entendemos que va a tener algo de recursos para poder hacerlo, entonces, bueno, va a avanzar. La cuestión es, digamos, cómo los sectores de trabajador y trabajadora, de todo el amplio popular, del marco popular, no, nos ponemos firme para defender eso. Lo que digo es, tenemos que ser capaces de ir a un cumpleaños todos juntos y no de ir a 20 cumpleaños diferentes, porque eso es lo que va a hacer el gobierno, nos va a meter, como hizo parte el macrismo, nos va a meter varias balas y cada uno, el otro día teníamos un multisectorista y estaba escuchando eso. Todos los problemas individuales que tienen todos los sectores, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que salir todos los días, vamos a tener que salir todos los días a, bueno, sectores estatales, salud, educación, los trabajadores, la economía popular o precarizado, y así. Yo tengo la idea de que si el fascismo hace la lectura, che, hay que ir rápido, tengo 20 días hasta que se, porque vienen las fiestas, porque qué sé yo, imagino que los sectores populares, estatales, los más, las orgas en la calle, porque son los únicos que sacan gente a la calle, también tienen ese resorte, porque la experiencia con el macrismo, no sé, fueron dos años hasta que más o menos se despertó. De hecho, el primer paro se lo hace en el movimiento feminista. Exacto. Y ganó cómodo las elecciones a medio término, digamos, la mitad del kirchnerismo se pasó rápidamente a la co-gobernabilidad. Yo imagino que si acaban más rápido, también uno imagina que hay, por la experiencia acumulada, ¿no? Otra capacidad de movilización. Sí, yo entiendo que, digamos, gran parte de los gobernadores, como hacen siempre, y los gobernadores que dicen que son independientes, así que solamente miran su lugarcito, como, por ejemplo, los gobiernos de la provincia de Neuquén, de Río Negro, que no son alineados a los grandes partidos que conocíamos, que encima ya también pasa eso, ¿no? Cada cual cuida su quinta, terminan negociando, digamos, cualquier cosa con el gobierno de turno. Entonces, esa gente lo va a terminar haciendo. Después, el problema es que las grandes centrales de trabajadores, no, siempre terminan haciendo su negocio. O sea, estiran a ver hasta cuándo se pincha más, pero terminan negociando también eso, ¿no? La CGT, lo vimos con el Macrimo, o sea, el sacar el atril, digamos, poner la fecha de la puta que te parió, es una cuestión, digamos, de las bases de reaccionar ante esas cosas. Entiendo que las organizaciones sociales, hay que ver, ¿no? Si todas, gran parte de los sectores, digamos, en lucha del SUDNA, y después también creo que trabajadores estatales, no sé, entiendo que por ahí ate en algún sentido, o puede ser bancarios también se planten. Entonces, me parece que hay que ver, digamos, cómo se desarrolla toda esa combinación, digamos, para frenar algunas cuestiones.